Así es, porque Zelensky, el presidente ucraniano, habló directamente al G7 pidiendo nuevas sanciones para Rusia, pero también rendición de cuentas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo este martes que debe haber una nueva ola de rendición de cuentas para Rusia, incluidas nuevas sanciones y una mayor presión política. Zelensky hizo un llamado a los líderes del grupo de los 7 el martes para obtener más capacidades de defensa aérea. Y el G7 prometió apoyar a Kiev durante el tiempo que sea necesario y advirtió a Rusia contra cualquier uso de armas nucleares. La OTAN dijo que estaba monitoreando de cerca las fuerzas nucleares de Rusia luego de una serie de derrotas rusas en el campo de batalla en Ucrania y que los aliados también estaban aumentando la seguridad en torno a la infraestructura clave después de los recientes ataques a los gasoductos del mar Báltico. Los misiles rusos volvieron a impactar en las ciudades ucranianas, pero con menor intensidad que el lunes, cuando decenas de ataques mataron a 19 personas, hirieron a más de 100 y cortaron el suministro eléctrico en todo el país en la mayor ofensiva aérea de Moscú desde el inicio de la invasión de Rusia el 24 de febrero. Más ataques con misiles mataron al menos a una persona en la ciudad de Saporizia, en el sureste de Ucrania, y dejaron sin electricidad aparte de la ciudad occidental del Biv. Dejeron así los funcionarios locales. Las sirenas antiaéreas sonaron anteriormente en Ucrania por segundo día. Cuando Ucrania reciba una cantidad suficiente de sistemas de defensa aérea modernos y efectivos, el elemento clave del terror de Rusia, los ataques con cohetes dejarán de funcionar. Así lo decía Zelensky a los líderes del G7 en una reunión virtual en la que nuevamente descartó las conversaciones de paz con el presidente ruso Vladimir Putin.